A ver, rompo más el récord, cada vez duro veras, querido público. El matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, sorprendió a la audiencia el pasado 14 de agosto cuando anunció el ingreso del periodista Michel Rubalcaba para estar al frente de la sección de espectáculos. El conductor abandonó Guadalajara y se mudó a México. Sin embargo, nos enteramos que fue despedido y fue el propio periodista quien anunció su salida del matutino. Según corrieron los rumores, el titular de Ventaneando había pedido su cabeza, pero él mismo se encargó de desmentirlo asegurando que Pati Chapoy no tiene tanto poder como para despedir gente que no sea de su programa. Total, la razón fue que lo reprendieron debido a que el conductor dejó claro que iba a trabajar con TV Azteca pero siempre en cuando le permitieran seguir con su canal de YouTube y lo aceptaron. Pero tras tocar el tema de Gloria Trevi y publicar una foto de Pati Chapoy en un video, la televisora se molestó y le llamó la atención por hablar de sus personajes. Y me dicen que no puedo entrar al programa, que porque me mandan a llamar arriba. Yo en mi canal de YouTube mencioné que hablaría de los personajes de ahí. Esto lo establecí en mi contrato, porque al final de cuentas son personas del medio artístico. Es ser objetivos. Que Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi. Los ejecutivos saben que es familiar mío, es mi primo lejano, ni siquiera sé dónde vive. Mencionó en un video en sus redes sociales. Por supuesto, Mish se defendió enfatizando en que sintió que sus comentarios no lastimarían a nadie. Aunque fue todo lo contrario, ya que Azteca fue contundente en dejarle claro que hay reglas y si no las acata, se va. Finalmente, este jueves, luego de sus comentarios en redes sociales, el conductor anunció que dejó venga la alegría. Con esta decisión, Rubalcaba planeaba tomar su libertad en las plataformas digitales y continuar en su estilo de comunicación sin restricciones. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Apio Quijano arremete contra Noelia por quejarse de Cava y de México. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.